El equipo de vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente analizará los restos de roca encontrados este fin de semana por personal de protección civil de San Miguel en las faldas del volcán Chaparacique. No quiero descartar, no hemos estado en el lugar, pero es muy difícil considerar que haya sido una emanación reciente, porque realmente cuando tenemos un magma que está brotando por poco que sea, tendríamos unas señales muy distintas a las que hemos estado nosotros recabando con el tiempo. Y también los efectos, recordemos que este material viene a 400, 600 grados centígrados y prácticamente en una situación cercana, algunos bosques podría haber creado inclusive algunos incendios. Vamos a comunicarnos con el director de protección civil para saber de qué material está hablando. Nosotros no tenemos ningún reporte de esto y somos nosotros quienes tenemos a los especialistas constantemente monitoreando el volcán. Las autoridades aseguran que el volcán Chaparacique continúa activo. Por el momento las unidades continúan en un promedio de 200, muy por encima de lo normal.